hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de geek night games otro diario de diseño si este es el episodio 2 de los diarios de diseño y bueno estamos en una locación un poquito diferente los vecinos estaban haciendo algo de ruido entonces tuvimos que cambiarnos para los que no vieron el vídeo anterior bueno los invitamos a verlo y qué es lo que vamos a hacer vamos a desarrollar un juego en estos vídeos vamos a necesitar su retroalimentación sus comentarios para ver qué es lo que piensan y aquí en a través de estos vídeos de todo este diario vamos a hacerlo desde la idea principal que fue el primer vídeo la primera idea los primeros la conceptualización definimos lo que queríamos que eran en este caso dos mecánicas muy sencillas que era el worker placement y un deck build así es y ver cómo lo juntábamos ver cómo se podía juntar todo eso y y bueno entonces también a dónde vamos a llegar con estos vídeos bueno pues idealmente hasta un juego terminado no que pueda jugar cualquier persona entonces bueno en el primer episodio definimos la idea definimos las mecánicas básicas y en este episodio qué es lo que vamos a hacer o qué fue lo que hicimos realmente bueno hicimos algunos de los materiales hicimos cartas planeamos un poquito el tablero y al mismo tiempo playtestamos un poco vimos más que nada cómo funcionaban algunos mecanismos mecanismos base y ahorita es lo que vamos a estar discutiendo con ustedes si es muy importante en el diseño de juegos probablemente lo más importante sea el playtesteo y es importante hacer playtest desde un principio para ver cómo funcionan todas estas mecánicas que estamos implementando ver si si realmente funciona entonces una vez que ese es el playtest se hace lo que se llama un postmorte entonces nosotros ya estuvimos probando estas mecánicas a partir de lo que discutimos la vez pasada y bueno podemos hacer esto que qué fue lo que pensaste cómo lo viste el juego qué onda yo lo sentí todavía un poquito básico no sentí como las mecánicas se inter bueno se juntaban por sí solas la verdad sentí mucho que el worker placement como que no tuvo tanta repercusión la verdad sentía nada más como que así compro esta carta y pongo un marcador en el tablero compro esta carta y pongo un macarón en el tablero siento que el worker placement se perdió un poquito al menos en lo que pudimos jugar así es teníamos varias acciones disponibles de cartas para comprar y realmente ni las compramos o sea lo que nos interesaba era controlar el mapa más o menos y tener más trabajadores o sea reclutarse volvió una parte muy importante que de hecho nos dimos cuenta metimos bueno era un deck de 10 cartas y metimos tres reclutares ahí creo que fueron demasiados creo que uno hubiera sido suficiente y brindar la oportunidad ya después de comprar otros no ahora el de mover pieza tú lo usaste no lo compré pero llegó un punto donde no tenía más trabajadores y me importaba nada más estar reclutando para nunca pude mover entonces yo nada más lo sé una vez qué es lo que se puede poner en el deck inicial o en tus 10 cartas de principio puro dinero porque entonces reclutar si nada más dejamos una lo que hicimos en el mazo en un principio o sea pusimos cantidades arbitrarias ¿por qué? porque pues teníamos que probar de alguna manera algo entonces pusimos 5 créditos o sea 5 monedas 3 de reclutar y 2 de mover piezas si no se pusieran esas cartas básicas ¿cuáles serían las cartas básicas en el mazo? creo que el dinero sí tiene que ser de cartas de las de ley ¿no? creo que es el motor principal de... es con lo que vamos a estar comprando las cartas es con lo que van a permitir que las cartas nos den más trabajadores y eventualmente los trabajadores son los que vamos a poner en el tablero ¿no? entonces creo que creo que el recurso base de todo este juego va a ser los créditos sí, 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 pero ¿qué más va a componer el mazo? o sea ¿qué sientes tú que le hizo falta al juego? para... y esto es lo difícil ¿no? o sea bueno sabes ves el juego ves que algo no está funcionando pero ver qué es identificar exactamente qué es esa es la partecita que ahorita estamos analizando probablemente sí vamos a limitar la parte de reclutar el de jugar donde ya está lleno porque creamos una mecánica ¿cierto? ¿qué te pareció? bueno jugamos la mecánica de que si ya está lleno se requiere otro trabajador por cada jugador entonces si ya hay un trabajador vas a necesitar dos trabajadores para jugar esa mecánica ¿no? probablemente necesitaríamos hacer otra prueba donde para ver si en lugar de esa mecánica la carta y para ver esa parte de la construcción del mazo la carta donde jugar donde ya está lleno que adquiera más valor ¿no? pero sería hacer otra prueba la razón por la que nos vimos forzados a usar esa otra mecánica fue porque necesitábamos muy rápido ocupar un espacio ocupado ¿no crees? entonces a lo mejor la parte de jugar en un lugar que ya esté lleno podría ser parte del deck de inicio sí ¿qué más? ¿qué más podemos ver? ver bien las conexiones del tablero central ¿no? lo distribuimos en seis zonas y de tal manera que la esquina superior derecha por así decirlo no tenía forma de acceder a la esquina inferior izquierda ¿no? sí, cada zona estaba conectada a otras tres zonas ¿no? que fue lo que le hicimos para tratar de hacerlo más balanceado hicimos otro tablero que realmente no llegamos a probar fue el primero en ponerme en el mapa luego tú llegaste por otra zona luego cuando viste que ya me había separado intentaste empatarlo y lo único que hice fue jugar en otra zona ¿no? entonces como que no hubo verdadero incentivo yo como para defender lo que me estabas atacando como que no hubo nada así ni entender por qué yo iba a pelear por esa zona o por qué tú querías quitármela ¿no? ok entonces tú en un principio habías argumentado que fueran cuatro regiones ¿crees que menos regiones sería mejor? creo que tendríamos el mismo problema si fueron si fueran cuatro o si fueran tres regiones ¿sí tú crees? porque no o sea sería un poco más peleado pero no le vería el punto de pelear la zona o sea ganar el juego ¿no? ese es el objetivo ok o sea no llegamos no llegamos obviamente a concluir la prueba sentimos que el ritmo no estaba bien pero al final el objetivo del juego es controlar regiones ¿no? y eso también es parte de que tiene que ver con el flujo del juego ¿no? este como que no estaba fluyendo bien no era como un ritmo adecuado no sabíamos a dónde llegar ¿no? que creo que es a lo que vas con lo que quedamos un poco perdidos entonces esto de las rondas ¿cómo lo podemos definir? ¿cómo se te ocurre? porque normalmente por ejemplo o el Lords of Waterdeep la ronda acaba ya una vez que todos se acaban con sus trabajadores así es una vez que ya jugaste todos los trabajadores la ronda se acaba y todo el mundo recupera a sus trabajadores en ese momento ahora nosotros teníamos la carta de reclutar que evitaba que pasara eso entonces lo que podemos hacer es limitar mucho esa carta de reclutar si se creemos que la ronda se termine cuando ya no tenemos trabajadores si tendríamos que hacer eso que sea algo extraordinario ¿no? o ¿qué más puede hacerse? por ejemplo otro área control Onward to Venus ahí es cuando los jugadores pasan cuando todos pasan es que se acaba la ronda si pero entonces tendríamos que buscar un motivador para pasar ¿no? que puede ser igual el número de trabajadores si creo que esa parte de definir las rondas es muy importante ya que es lo que nos va a ayudar a saber cuántas rondas vamos a tener en el juego cuánto dura una ronda aproximadamente cuánto va a durar el juego qué tanto pueden hacer los jugadores qué tanto queremos que puedan hacer y a lo mejor de ahí nace el hecho de qué acciones les vamos a dar en las cartas cuántos trabajadores por ronda queremos más o menos que tengan entonces creo que sí definir bien un periodo de ronda nos puede ayudar bastante lo que se puede hacer es tener dos subtipos de unidades ok digamos los soldados que controlan el mapa y los trabajadores con los que con los que compres cartas que sería más o menos entonces como lo que yo te dije al inicio en un principio sí ok porque porque el número de trabajadores va a definir el largo de la ronda y los soldados digamos definirían la parte de controlar ahora puede seguir haciéndose de la misma manera que o escojas o poner uno o poner el otro sí que no puedas poner los dos y entonces la carta de jugar dos te permite jugar trabajador y jugar soldado entonces a lo mejor puede ser esos los nombres clave de momento tengo mi trabajador tengo mi soldado ok o si seguimos con la temática de de cyberpunk de cyberpunk hacker y street samurai ¿no? ¿tú cómo te sentiste? ¿qué hablamos mucho de los problemas que tuvo el juego? ¿qué te gustó? ¿qué viste positivo? ¿por qué? ¿algo tenemos que rescatar? no sé ¿tú en tu caso qué sentiste que estuvo bien? o sea sí me gustó esa parte de que tuvieras que decidir si irte al mapa o irte a las cartas ¿no? ok pero sí las cartas no valían no valían gran cosa ¿no? había muchas cartas que no usamos que no compramos entonces probablemente por ahí buscarle ¿no? que eso pasa con varios deck builders de todas formas ¿no? hay cartas que no usas hemos tenido juegos de dominión donde no compras una carta nadie nunca la compra inclusive la dejas ahí porque dices ah nadie la compró vamos a jugar para ahora sí probarla creo que eso es parte también de los deck builders pero al menos para mí el problema sí fue que no sentí que las cartas me fueran a ayudar a lo que estaba haciendo pero una de las cosas que disfruté mucho fue el mapa cuando me lo platicaste y todo como que no no creí que fuera a haber tanta diferencia por ejemplo un mapa de riesgo un mapa donde yo me pudiera poner pero el hecho de pensar dónde te posicionas para después irte expandiendo me gusta bastante es algo que por ejemplo Power Grid lo hace y me gusta mucho sí entonces a lo mejor inclusive podría ser que para pasar de una zona a otra haya algún costo bueno lo podemos probar ya después esa fue la parte que me gustó y tú para rescatar la parte de que tienes esa decisión de si pones trabajador o vas a conquistar a lo mejor todavía se puede mantener con la parte que dijiste de las dos unidades habría que probarlo a lo mejor lo sentimos ya demasiado lleno con dos unidades sí y los trabajadores son más que suficientes pero entonces creo que tenemos dos cosas que sí nos están agradando y creo que las dos tienen que ver con la toma de decisiones tú tienes la parte donde estás decidiendo cómo administrar los recursos que tienes y yo tengo la parte de que me gusta saber dónde me coloco como que crea una son decisiones que al mismo tiempo te dan estrategia y esas estrategias bases que vas creando creo que al mismo tiempo te permiten trasladarlas a las cartas y ver qué de las cartas te sirve para lo que tú estás intentando hacer entonces creo que de ahí tenemos cosas buenas que podemos rescatar para hacer cartas más interesantes y quizá para ayudar al progreso de la ronda misma sí así es ahora hay que recordar como comentamos en un principio que muchas veces en el diseño de juegos la idea la primera idea muchas veces no es lo que es el juego final con todo esto vamos a tener que probar si alguna de las mecánicas a darle más importancia o menos importancia o agregar más mecánicas o ya veremos creo que hubiera sido muy afortunado el hecho de que a la primera hubiera salido algo sumamente importante creo que este es el primer escaloncito y pues al menos yo me sentí satisfecho en especial ya al dar esta reflexión quizá al momento de estar jugando si uno se desanima porque no funcionan las cosas como uno había pensado o uno hubiera querido pero ahorita este periodo de reflexión en el momento en que estás analizando las cosas estás diciendo sabes que esto no me gusta como lo soluciono esto si me gustó como podemos implementarlo y se empieza a encender ese foquito otra vez empiezas a chispa y empiezas a querer volver a trabajar en eso porque esa es la parte también importante de no desanimarse nada más por un playtest sin obtener la capacidad de analizarlo ver que salió mal y ese mismo usarlo como combustible para continuar mejorando el juego al menos eso es con lo que yo me quedo no sé tú en tu caso si el diseño de juego siempre es un proceso largo nunca es sencillo nunca es fácil pero pero pues si el chiste son estos playtest por eso era necesario hacer este playtest en el segundo diario para ver si bueno tenemos esta idea funciona o no funciona ya vimos sabes que hay problemas con la idea que podemos hacer para refinar para hacer un mejor idea un mejor concepto a partir de lo que ya vimos ¿no? ¿qué es lo que sigue en estos diarios? bueno probablemente probar esta otra mecánica con dos dos trabajadores o dos tipos de unidades por así decirlo o que puede ser como otro tipo de mercancía implementar esos nuevos cambios ver cómo nos parece creo que por lo pronto tenemos tarea bastante para trabajar ¿no? para al menos otro diario de estos y seguir ¿ustedes qué les parece esto que estuvimos comentando? ¿qué es lo que opinan? ¿qué ideas se les ocurren incluso con lo que vieron a partir? básicamente entonces tienes tus trabajadores que eliges si compras más cartas o controlas en el mapa ¿no? esa es nuestra mecánica básica pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué comentarios nos pueden dar? ¿qué retroalimentación? a partir de lo que vieron pues muchas gracias por acompañarnos en este en este video ya saben esperamos sus comentarios si quieren ver más videos como este suscríbanse y también pueden seguirnos en las redes sociales para ver todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos publicando así es bueno pues entonces acuérdense de suscribirse darle like y nos estamos viendo en la próxima hasta luego nos vemos no sé cómo te sentiste yo un saludo un saludo un saludo Y ya está.